Chimbo 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 es un bar canalla, vamos a decirlo así un rollo estilo americano cualquier persona es más que bienvenida y sobre todo es que es un bar de fiesta donde la gente se lo pasa bien donde la gente viene a divertirse y bueno, se divierte prácticamente con nosotros vamos a decirlo así Chimbo